vamos para el ingreso al edificio cristal todas las personas que vienen aquí tienen que ponerse zapatitos clásicos tiene que tomarse la foto para subir arriba este pasillo tenemos que caminar en lo oscuro parte del recorrido que se hace este parque del recorrido estamos abordando por llegar al lugar vamos a ver 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 hemos llegado a nuestro final vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! y el Brooklyn Bridge una experiencia única como la mayor está ahí frente y el Brooklyn Bridge ¡Gracias! 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 Podemos ver la vista de la ciudad como se ve Estamos frente al edificio de Crashle Abajo podemos ver la gran central El edificio de MetaLive Alicom Abajo El gas La garganta La garganta Salman La garganta El gas Real El gas El gas El gas El gas Como pueden ver se vea el fondo del centro Juárez El fondo del centro Juárez ¡Gracias! 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 Ahí estuvimos nosotros Ya viene para abajo No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Esta tienda se influye aquí adentro también lo que quieran comprar algún accesorio recuerdo gracias por visitar Escobar Nuevo 17 y espero que les haya gustado la visita al edificio espero en otro próximo video hasta las 16 salió el avión de regreso para las ventanas ego no es 10 tiene no no y terminó el paseo y terminó el paseo